Doblaje, Torre A Vi algo, ahí, en la silla Esta silla, la que está vacía Yo sé lo que vi Chicos, no sean duros con ella, ¿ok? Oye, ¿qué dice? No podía respirar ¿En serio, Lana? Al diablo, no me siento muy bien, me voy Lana, ¿qué estás haciendo? Solo relájate La puerta se cerró Sí, la acabas de tirar No Tal vez fue el viento ¿Viento? Vamos, ¿qué viento? Es una locura Yo me largo de aquí Cayó una Disculpa Es una broma, Lana ¿Cierto, chicos? Oh, por Dios, a nadie engañan Loy ni siquiera va a venir Yo estaba aquí preparando todo esto ¿Verdad? Es Halloween, Lana Solo nos están haciendo una broma ¿Sabes? Yo sé lo que vi Y no se sintió como una broma Tú la has visto Algo sí le ha tenido que pasar Le estaba saliendo sangre de la nariz Bueno, debe ser esa época del mes ¿En serio, Brody? Es una broma No es para nada gracioso Genial, tenía que estar cerrada Oye, ¿quieres escribirle a Loy? Esto se está saliendo de control Qué raro No hay señal ¿Van a ayudarme o qué? Sí Está bien cerrada ¿Qué? ¿Está cerrado por afuera? ¿Por qué no lo intentas tú, poderoso McLanahan? Oh, qué buenos trucos han armado esta noche Y son buenos ¿Alguno tiene señal? No No Revisan la puerta de atrás Yo abro esta ¿Cómo es posible que no tengamos señal? ¿Puerta trasera? ¿En serio no puedes derribarla? Inténtalo Dax, está sangrando ¿En serio? Sí, se ve mal Te rompió la camisa Estaré bien Hay que revisar las ventanas Selladas ¿Qué? Vayan a mirar las demás ventanas ¿Cómo que están selladas? Oye, amigo Esta casa es un laberinto Las puertas y ventanas están selladas Alguien nos está fastidiando ¿Encontraste la puerta trasera? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Míralo tú mismo si no me crees Oye, Dax ¿Tienes señal? No Está igual Mira, algo está pasando aquí Oye ¿Las ventanas estaban selladas desde afuera? Ah ¿Eso importa? Están selladas ahora Porque no recuerdo haberlas visto selladas Y ustedes Suficiente ¡Loi! ¿Él estuvo aquí todo el tiempo? Sí, sí Lo traje en la mañana Entonces dile que se detenga Solo iba a saltar del armario con una manta Para darnos un susto o algo así Ah, sí, claro No, no Es serio, chicos Piensen que Loy planeó esto Loy ni siquiera puede lavar su maldita ropa ¿Puede alguien llamarlo? No tenemos señal, hermano Es solo madera ¿Qué tan difícil puede ser romperla? Pues no podemos romperla Es muy dura Entonces, ¿qué? ¿Estamos atrapados? Qué ridículo No, no, no Gracias por ver el video.